Angelo, lo primero que quiero pedirte a nombre de Blue Radio y del diario El Heraldo, que estamos en estos momentos contigo, es exactamente, Angelo, ¿qué pasó este día? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes contar? Tu versión de los hechos. Él me recoge, como ha pasado, como 20 minutos, media hora me recoge a mi casa. Cuando yo fui a montar al vehículo de él, me dice, se pasó a la fiesta del copiloto y me dice que no voy a manejar porque yo voy a su propio tiempo. Entonces, es que si tanto ya voy a manejar. En eso, yo me mando el asiento al conductor y empiezo a conducir. Cuando estamos, pasados cinco minutos, él salga una bolsa de cocaína y consume cocaína frente mío, repetidamente. Yo llamo a Andrés Felipe y le digo que estaba como cerca del carro que también ha sido de él, y es que podemos llegar a su casa. Nosotros llegamos a la casa de Andrés Felipe, nos bajamos, estuvimos en la casa de él un rato, hablando de él ahí, nos contó que llevaba un día sin morir, que yo le había llevado un día haciendo eso que está subiendo, que ya que estaba mal, que no sé qué va a ir a... y eso me dijo. Bueno, después, pasado un tiempo, un rato, Andrés Felipe nos dice que va a salir. Un amigo es a Juan Carlos Armando, en Puerto Colombia, el coche que se lo compone que se lo que ya no va a acompañar, y me va a acceder, y un amigo en la camioneta, y vino contándonos cuando yo voy a salir a montarme el vehículo para que me lleguen a ver dónde era la tienda, me dio cuenta que el vehículo va a estar, porque yo estaba dando vueltas por ahí por la decisión de policía, a ver si no encontraba. En ese momento, veo que llega José, una moto de policía, entre dos policías, uno conducía, y el otro atrás, se conoce, al puerto de salud. Me dijo corriéndose al puerto de salud, y cuando llego al puerto de salud, los policías le preguntan qué quiera yo, yo le digo que yo soy su amigo, Andrés. Ingressamos al puerto de salud, cuando estamos al puerto de salud, yo me siento al lado de él, me empiezo a calmar, me empiezo a hablar, él está como agitado, como paranoico, ya cuando está un poco más calmado, yo trato, yo trato, yo levanto y le digo, vamos a parar al puerto, cuando estamos en la camioneta, y cuando él se nota la camioneta, él se tira, se forma la camioneta y se llama, se empieza a gritar, Jaime, Jaime, acelera, acelera, sácame de aquí, acelera, y empieza a patear todo, a gritar, a jalar, a mí me jala el veloj, me jala la camisa, entonces el doctor nos dice, bájenlo de aquí, porque va, 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 va. A ver, vamos a dejarlo aquí para que lo atiendan aquí en el puerto de salud. Cuando él cae en el piso del puerto de salud, y en ese momento, gritaba, no me hagas nada, yo tengo plástica, yo estoy de bien, yo estoy de bien, yo pago, y le decía, no sé, calma, te calma, te relaja, te está todo está bien, estamos nosotros, ¿verdad? En ese momento, en ese momento pasa un tiempo, que él está ahí, los doctores no hacen nada, los enfermeros no hacen nada, yo truco un tiempo en el piso, yo no puedo parar, no puedo hacer nada, porque yo no sé, no sabía cómo reaccionar en ese momento. Cuando ya pasó un tiempo, que yo veo que no pasa nada, junto a una persona que estaba ahí en el puerto de salud, lo levanto de los brazos, lo levantamos entre los dos como pudimos, y lo llevamos hacia la casa, hacia el cuarto donde están las camillas. Cuando lo llevamos a las camillas, allá, a veces, es una enfermera, un enfermero, le dan media vuelta, le colocan una inyección, y lo canalizan con suero amarillo. Cojo el vehículo de José Ricardo, voy por la novia, me devuelvo a Portocolombia, cuando me devuelvo a Portocolombia, José Ricardo está amarrado a la camilla, con sábanas, los brazos y las piernas, y está condicionando.